En Elenín Fonseca, uno de los hospitales públicos más grandes de Managua, 20 pacientes con insuficiencia renal crónica fueron los primeros en recibir la vacuna donada por la Federación de Rusia. Primeramente le doy gracias a Dios, porque lo están a ayudar. Y le damos gracias al presidente porque se está preocupando por la salud de nosotros, porque sé que esa enfermedad le evito y es bastante feo. Previo a la aplicación de la dosis, se le informó a los pacientes en relación a los posibles efectos secundarios de la vacuna. Estas vacunas tienen algunas reacciones esperadas como todas las vacunas. Algunos pacientes normalmente lo más común que hemos nosotros obtenido información es dolor en el lugar de aplicación. No todos lo presentan, pero algunos lo pueden presentar. Síntomas respiratorios como nos pasa con la vacuna de influenza que a veces nos da la sensación después de la vacuna que tenemos gripe, puede haber fiebre y en esos aspectos también si hubiese una reacción que puede hacer que alguien es alérgico, algunos componentes de la vacuna. Por eso se dejan en observación después de recibir la vacuna 30 minutos. Una vez pasado ese momento ya las personas se van a poder ir porque ellos ya terminaron su tratamiento y en el caso cuando ya tengamos los puestos es el mismo mecanismo. Las autoridades del MinSA anunciaron que la aplicación de la vacuna Sputnik V, donada por Rusia, se extenderá a todo el territorio nicaragüense. Estamos vacunando con esta etapa a todos los pacientes que tienen enfermedades renales, por lo tanto donde hay pacientes vamos a iniciar ya el día de mañana y paulatinamente vamos a ir cubriendo todos los departamentos del país que tienen hospitales, ya sean públicos, previsionales y privados, que tengan atención a pacientes con hemodialidad. Entonces nosotros esperamos de aquí aproximadamente al 22 de marzo cubrir todos los pacientes que están con enfermedad renal y que están con tratamientos recibiéndolos en las diferentes unidades. Son un total de 16 hospitales y vamos a ir paulatinamente cubriendo a nivel nacional. Usted sabe que el COVID ha venido a meternos a muchas personas en miedo, más a nosotros que tenemos nuestras defensas bajas, tenemos enfermedades crónicas y estábamos como que muy atemorizados al ver tantos muertos en otros países, pues gracias a Dios Nicaragua ha hecho una excepción, creo que eso solamente lo hace Dios y pues hoy que ya viene la vacuna, es muy bueno porque así como que vamos a tener un poquito más de libertad nosotros. Este sábado arribará a Managua un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 procedente de la India y próximamente se espera la llegada de más vacunas. Pablo López, TV Noticias.